Se ve como un excedo. La justicia dice entre la ley 025, uno de sus pilares es justamente la gratuidad. Pero aquí se presenta algo insólito. ¿Cómo nosotros vamos a notificar a las partes? Teniendo en cuenta el alto grado de peligrosidad, teniendo en cuenta que según el antecedente, cuando han ido a capturar a los responsables de este hecho, han sido atacados los fiscales, no nos olvidemos que han secuestrado a un policía. Entonces, ¿acaso quieren que de nuevo nos vuelvan a secuestrar? Les la pregunta. ¿Acaso quieren que nos vuelvan a agredir? ¿Acaso quieren que nos vuelvan a tomar como rehenes? O sea, los jueces tienen que tomar en cuenta la magnitud de este hecho, el alto grado de peligrosidad y que están jugando con periodistas. Suficiente, suficiente hemos hecho nosotros en acudir a la reconstrucción de los hechos y en estar frente a frente con los responsables y decirles ustedes son los responsables de la tremenda agresión. Pero ahora ir a notificarlos y pedir, digamos, yo lo considero eso un exceso de parte de la justicia, una desubicación. Correría en peligro la víctima de los periodistas que vamos a ir a notificarnos, pero además de eso, digo, es una falta, yo digo, de ubicación por parte de los magistrados.